El Relato Mundial ¿Cuántos Mundiales? ¿Qué recuerda de algún Mundial? En 1970 que salió campeón Brasil ¿Qué más se acuerda? Mundiales ¿Después? En 1974 salió campeón Alemania En 1978 Argentina ¿Nos recuerda quiénes hizo los goles? ¿Quién de los partidos? ¿Cuándo ganó Argentina? El primero que me acuerdo El 70 Que ganó 4-1 Brasil De la época de Pelé Fue la final a Italia ¿Se volvió a repetir esa misma final? No ¿Nunca? ¿Volvió a haber dos partidos O sea, de la misma final en algún otro Mundial? No Alemania Alemania Muy bien Ahora sí ¿Te acordás algo del último Mundial? El último Mundial, sí De España como jugado Salió campeón ¿Sabés quiénes hizo los goles? Sí Y ésta Hizo 1-0 Suplementario Como un minuto que eso ¿Qué más te acordás? Y eso no es que he jugado bien España Como es una nueva forma de jugar al fútbol ¿Cuál fue tu primer Mundial que te recordás? El 2006 ¿2006? ¿Dónde se jugó? El 2006 se jugó en Alemania ¿Alemania? Muy bien ¿Te acordás de la canción? ¿Algo emotivo de ese Mundial? No, no me acuerdo de la canción ¿No te acordás? Recuerdo del cabezazo de Zidane Que le hizo en la final Muy bien La Ritalia por el final Muy bien 4, 5, 4, 4 Muy bien 4 Bien ahí A ver Unro más Unro más Más 3 4 Ahí está Nosotros queríamos hacer una Estamos trabajando acá Una capacitación Sobre Cómo trabajar con las netbooks Y estamos haciendo entrevistas Del relato mundial Y queríamos hacer una entrevista A ellos chiquititos Sobre el Mundial A ver Sí, ya empezó a grabar Está bien, está bien A ver, damos vuelta a las orejitas Y escuchamos qué nos va a decir A ver Chicos Ustedes ¿Qué es el Mundial? ¿Vieron el Mundial? Sí Sí ¿En la tele? ¿En la tele? ¿Quién juega? Argentina Argentina ¿Quién es el mejor jugador? Argentina Argentina ¿Y el jugador que más gole hace gole? Argentina Argentina ¡Besci! 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 Muy bien ¿Y Besci 2, no? ¿Cómo? Argentina 2 ¡Argentina 2! Muy bien Este, chico ¿Y dónde entonces miran todo? ¿En la televisión? Sí ¿En la tele? ¿Y les gusta cómo juegan? En la compu ¿Y en la compu también? Sí ¡Guau! Y los huevos a la tombo Tienen unos videos de jueguitos ¡Ah! Muy bien Así que les gustan todos los videos de jueguitos también ¿Y les gusta mucho el Mundial entonces? Sí ¿Y quién va a ganar el Mundial? Argentina ¡Muy bien! Muy bien Este es el primer Mundial que van a ver ustedes ¿Qué vieron? Argentina ¿Es el primero que viene? Sí ¿No es cierto? Porque tienen 4 añitos ¿No vieron? El próximo va a ser después ¿No es cierto? Claro Así que ¿Cuántos dos años? ¿Cuántos dos años? ¡No! ¿Cómo van a ganar? Muy bien Muy bien Chicos Entonces Les pregunto Así Para que vayamos viendo ¿Qué Mundial les gustó a ustedes? En el 2010 ¿En el 2000? ¿En el 2010? ¿2010? Muy bien ¿Quién jugaba en el 2010? ¿Dónde se jugó el Mundial 2010? En África En África Muy bien En África Qué grande África ¿Y ustedes cuántos años tienen? 9 9 Así que ese Mundial ¿Cuántos años tienen ese Mundial? 4 5 ¿Cuántos años? 7 5 6 Chicos ¿Y ahora ¿Dónde se jugó el Mundial? Este Mundial Embecil Muy bien ¿Y cómo es la canción que se le canta? La de Shapiro Y ahí se lo terminó Pero ¡Qué grande! Muy bien chicos Este ¿Quién es el jugador favorito de todos? ¡Messi! ¿Algún otro? ¡Di María! ¿Quién más? Hola Hola ¡Hola Bessi! ¿La Bessi? La Bessi y María Muy bien Qué lindo Bueno chicos Muchísimas gracias por la... ¿Quién más? ¿Quién más se cambió este año? ¡Nos otros! ¡Nos otros! ¡Nos otros! ¡Nos otros! ¡Nos otros! los equipos hay un montón de equipos no cierto que alguno tiene que ganar este muy bien chico así que ustedes ya han visto entonces dos mundiales muy bien y será que son viejitos